Mis padres son magos, mi hermano también tiene poderes mágicos, pero yo no La magia ya no está de moda, el progreso técnico es lo más importante en la actualidad Queridos ciudadanos, todo aquel que tenga poderes mágicos está invitado por el rey al palacio real para mostrar sus habilidades Por favor Es una trampa El rey quiere deshacerse de todos los magos Los mandará a la Tierra de los Espejos, a través del portal mágico ¡Mamá! ¡Espera! Bienvenidos a la recóndita Tierra de los Espejos Debe haber alguna forma de salir Solo el fantasma de la reina de las nieves a su vencedor puede encontrar No hay otra forma de escapar A veces confiar en tu antiguo enemigo es el único camino a la salvación Eres una chica común que siempre encuentra la forma de salir de cualquier situación difícil Y que supera cualquier tipo de obstáculo Y solo tú puedes ayudarnos a escapar ¡Fuego! Por lo menos dime que entiendes lo que quiero decir Nosotros los comunes siempre estaremos en peligro mientras haya magos viviendo entre nosotros La reina de las nieves en la Tierra de los Espejos ¿Hay alguien aquí? La reina de las nieves ¿Usted también vio el cartel? No pensé que la competencia sería tan dura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.